hola a todos cómo están buenas tardes quisiera compartir con ustedes un tema que me parece importante y que todo católico cristiano debemos saber se los comparto con mucho cariño y espero que les ayude en su formación como a mí me ayudó para no caer en errores con este tema que se llama las supersticiones y bueno vamos a empezar educamos al espíritu santo le pedimos que interceda por nosotros que nos ayude para que se entienda ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles encienden ellos el fuego de tu amor y todo será creado se renovará la faz de la tierra espíritu santo indunda en este momento a cada uno de los que va a escuchar este tema esta información para no seguir cayendo en el pecado para no lastimarte señor para seguir tu palabra como no las dejaste dicha a ti mamita maría también pedimos tu intercesión para que podamos obedecer a tu hijo arcángel san gabriel san miguel san rafael alejen cualquier cosa que no sea del señor y nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro señor jesucristo en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno vamos a comenzar tengo algunas cosas anotadas que les voy a compartir este este tema a lo mejor a muchos no les va a gustar pero les pido que escuchen atentamente y traten de discernir qué es lo que les quiere decir el señor también están abiertos a investigar por otras fuentes pero si me gustaría compartirlo lo que enseña nuestra iglesia católica las supersticiones muchos hemos caído en algún momento de nuestra vida tristemente hemos suplantado el amor de dios y desobedecido el primer mandamiento no es para espantarse pero es para rectificar nuestro comportamiento con dios el tema tiene mucho mucha información muchas cosas que están en la santa biblia y en el catecismo pero nos vamos a enfocar en lo principal y les voy a dar también unas citas bíblicas y las pueden este checar después para no hacer muy largo este vídeo porque es una lucha con nosotros porque somos tentados por el enemigo también este hay oraciones de guerra espiritual ustedes conocen la de san miguel ya muchos han de conocer san miguel arcángel y siempre tenemos que estar en oración para no caer verdad bueno empezamos con el numeral 2110 el catecismo de la iglesia católica no habrá para ti otros dioses delante de mí el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único señor que se ha revelado a su pueblo proscribe la superstición y la irreligión la superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión la irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión pues empezamos con el primer mandamiento que no habrá para ti otros dioses delante de mí si el señor es nos nos dicen los mandamientos es lo que tenemos que seguir no tener esos dioses o inventar o fabricar dioses porque estamos quitando el lugar al rey de reyes y señor de señores la superstición la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone puede afectar también el culto que damos al verdadero dios por ejemplo cuando se atribuye una importancia de algún modo mágicas o ciertas prácticas por otra parte legítimas o necesarias atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales presidiendo de las disposiciones interiores que exigen en caer en la superstición cuantos no hemos oído o hemos hecho eso yo no lo he hecho pero yo sé que mucha gente y amigas mías lo hacen otras cosas que yo pensaba se las voy a decir más adelante pero por ejemplo eso de la sábila con el moño rojo y lo ponen en frente de tu casa yo aquí yo no sabía eso yo lo vine a ver aquí en las casas que le ponían un moño que según para no sé, para suerte o para que también no entraran negatividades en tu casa me comentaban cosas así pues yo la verdad así como que decía ay no, que chistoso no, porque pues yo nunca lo había visto ahí le están quitando en una planta, en un moño rojo Dios mío, o sea no, el gato negro que pasa el gato negro y que te da mala suerte cuantos, cuantos no no les gusta que les barras los pies porque es de mala suerte o porque no se van a las mujeres no se van a casar y se van a quedar solteras así que no le tienes que borrar no le tienes que barrer los pies el espejo roto no sé cuántos años de maldición siete años o sea son cosas que no no puede ser posible que creamos en este tiempo todavía eso porque tenemos al señor de señores y rey de reyes no ver el vestido de novia cuando alguien se va a casar hermanos no pasa nada si ve a la novia o no ve a la novia no es que le va se van a divorciar abrir la sombrilla en la casa esa gente que entrará ay no abras la sombrilla me va a caer la maldición o algo pasar por el cementerio y no debes respirar porque si te meten los malos espíritus y oh no 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 respirar el número 13 cuántos creen en el número 13 cuántos que es de mala suerte dicen en que martes 13 ni te casas ni te embarques o algo así dicen bueno en eso suplantamos el amor de Dios es lo que nos está diciendo el catecismo de la iglesia católica ahora también ahí nos está diciendo que no podemos los signos sacramentales que son los sacramentales que es el agua bendita el aceite los escapularios los rosarios eso tampoco lo podemos hacer aquí lo dice claramente en el catecismo hay personas que que ya ponen su fe en el agua bendita o en el no esos son sacramentales para ayudar eso eso esa es la iglesia pero el poder lo tiene Dios tenemos que entender que el poder y y el señor es el que el que dice sí o no siempre se va a hacer la voluntad de él sí sí son sacramentales no son amuletos el rosario hay muchos que lo cargan y ni siquiera lo saben rezar en pero poco a poco vamos aprendiendo por eso hice este video muchos muchos les digo se ofenderán se van a ofender pero es la verdad no podemos suplantar suplantar el amor de Dios y seguimos con vamos a ver 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 qué supersticiones hace muchos años antes de venirme para Estados Unidos este yo también les comentaba en un video que hice caí caí en esa superstición de que una amiga me llevó a leerme el café antes de venirme café turco yo no sabía qué era eso y pues dije bueno vamos como con pues cierta duda no porque yo crecí en una familia católica y de tradición y y como que no esas cosas no no me llamaban mucho la atención pero fui nos pasó adelante la señora y todo y nos dio el cafecito y lo tomamos y después ya en el asiento según ella leyó era una casa de de dinero pues leyendo el café como no van a ganar dinero y luego iba pues pues puras personas que podían ¿no? de ahí yo abrí una puerta al maligno porque el hacer esas cosas el horóscopo todas esas cosas son abrirle puertas al maligno te das permiso que entre entonces bueno aunque él él no necesita permiso se mete a la hora que le da la gana se mete con esas cosas de superstición bueno entonces todos podemos caer no nadie o en algún momento hemos caído así como todos somos pecadores mucha gente ha caído en la superstición les recomiendo leer una película ver la película ya se la había el milenio el principio del fin es una película cristiana ahí ahí se ve todo lo de la nueva era también donde te hablan de de las energías y pura superstición y pura para abandonar al señor para que no no te enfoques en jesucristo y pues quisiera que que la vieran para darse cuenta todo lo que es mentira seguimos ahora con la biblia vamos a ver número uno vamos a buscar aquí lo tengo de deuteronomio del 18 al 10 capítulo 18 versículo 11 tienen su biblia que no haya hechiceros ni quienes consulten a los espíritus ni adivinos ni evocadores de muerto porque todo el que practica esas cosas hace abominación para el señor y por causa de esas abominaciones el señor tu dios los expulsa ante tu presencia palabra de dios te la vamos señor entonces aquí los está más claro que que el agua que no haya hechiceros ni nadie eso es 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 este una aberración es una algo que no le gusta al señor porque tienes que amar al señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas después nos vamos con el número dos aquí vamos a ver levítico levítico diez capítulo diecinueve versículo veintiséis al treinta y uno no acudiréis a hechiceros ni a divinos no los consultéis para que no quedéis impuros yo el señor vuestro dios palabra del señor gloria a ti señor jesús igual ahí no los está confirmando o sea está en la biblia pero si no es la biblia vamos a seguir cayendo en esos errores vamos a seguir pecando vamos a seguir lastimando al señor porque él merece todo la honra y el honor vámonos también no quería alargar mucho esto pero pero es que hay tanto de 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 dónde de leer ah también otra cosa cuando alguien va a a morir no no va no recurrir a a los curanderos a las piedras por la desesperación mucha gente hace eso y y es traicionar traicionar al señor eso de las limpias que te hacen con huevo confían que quitan la confianza ya no confían en dios y luego creen en dios y van y van con el brujo pero dicen y van a la iglesia entonces eso es aberración eso es una abominable para el señor también esos que ven la rosa de guadalupe la rosa de guadalupe es una es basura es superstición y no es de de la virgen de guadalupe lo que pasa es que la santísima virgen no hace milagros el que hace milagros es es dios ella intercede recuerden que cuando en la en las escrituras dice mi pueblo muere por falta de conocimiento entonces el no saber el no investigar el no el no empaparse del conocimiento de lo que dice la santa biblia pues nos hace caer en esos errores y pecar verdad contaba un sacerdote que había una mamá que su hijo que esto se los voy a contar porque me lo decía una persona que ya el señor lo llamó Eduardo González pajarito de Dios decía que la mamá le decía a su hijo no salgas ya estaba cansada de que su hijo siempre estaba jugando en la calle siempre siempre entonces le dijo no no ya no salgas hay espíritus y te pueden agarrar le metió un miedo al niño entonces cuando el niño tenía miedo y ya no quería salir entonces ya empezó a obedecer la mamá se preocupó después porque un tiempo ya no salía y dice ¿por qué no sale? oye Juanito ¿por qué ya no sales? que no sé que no mamá tú me dijiste tú me dijiste es que había espíritus que había cosas malas entonces su mamá agarró una medallita una medallita y le dijo mira esta medallita con esta medallita de San Benito este tú ya no van no se te van a acercar los espíritus póntela póntela y ya entonces ya ya este Juanito salía a esa hora pero pero ahora el problema era que Juanito ahora tenía miedo de perder esa medalla entonces no podemos seguir usando las medallas o seguir usando se aferra uno al principio a lo mejor podría y es peligroso ¿no? porque se usa como un como algo para poder ser un poco más fuerte en la fe pero cuando ya tienes la fe ya no puedes seguir con esas cosas ¿sí? de la abuelita porque eso son tradiciones de la abuelita también y es y son cosas que sí ayudan pero pero tenemos también que ser precavidos y no este idolatrar porque estamos muy acostumbrados a la idolatría más en en México yo yo recuerdo como como hacemos que por eso los hermanos separados a veces dicen pues nos insultan ¿no? nos dicen que somos idólatras es que el por ejemplo aquí aquí no está la virgen maría o sea esto es representación pero pero yo sé que aquí no está la virgen maría sino que yo yo con esto la veo y sé que mi mamita maría está junto a mí es como las fotografías ¿verdad? de la mamá de un ser querido bueno entonces seguimos no a la superstición porque sabemos que es suplantar el amor de Dios no hacer del rosario escapulario algo que no es ni del agua bendita tenemos que tener la confianza en Dios proverbios tres cincuenta y seis se acuerdan en Mateo catorce veintiséis donde también los apóstoles cuando iban en la barca y vieron a Jesús caminando en la en la en el agua y se espantaron y dijeron hay un fantasma pues imagínense hasta ellos no hasta ellos creen en los en los fantasmas y se espantaron ahí estamos hablando de de lo que es escatología escatología y demonología la escatología pues lo que estudia lo que es el purgatorio el cielo y lo de monología pues el demonio no todo lo que es exorcismo y todas esas cosas estos temas son profundos yo no me no me puedo meter mucho pero lo único que les digo es que tenemos que fijarnos bien lo que nos habla la la iglesia y no espantarnos y no meternos en eso de los de los demonios y de todas a menos que te pongas estudiar demonología pero esas supersticiones o que quieras saber más el demonio es muy delicado muy muy delicado pero para empezar esto este tema que les estoy dando es muy pequeño y corto porque simplemente te está diciendo que no a las supersticiones porque le estás quitando el lugar a Dios así de sencillo en la Biblia también nos vamos a número 3 vamos a Hechos 8 Hechos 8 capítulo 8 versículo del 18 a ver hasta dónde vamos a ver dice el pecado de la simonía al ver Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo les ofreció dinero dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo y ponga las manos reciba el Espíritu Santo pero Pedro le respondió que tu dinero vaya contigo a la perdición por pensar que con dinero se puede conseguir el don de Dios no tienes parte ni herencia alguna en esta empresa porque tu corazón no es recto ante Dios por tanto arrepiéntete de la iniquidad tuya y suplica al Señor para ver si te perdona este pensamiento de tu corazón pues veo que estás lleno de maldad y atado por cadenas de iniquidad palabra del Señor este es el pecado de la simonía ese ahí claramente lo que le está diciendo eso no se compra con dinero hay mucha gente que piensa que los dones de Dios los pueden agarrar nada más así no el Señor te los va dando el Señor el Señor te los va a dar no tienes por qué por qué andar haciendo esas cosas de ir a de querer comprar o querer tener poder y fuerza que solamente el Señor te la da eso viene del cielo la simonía se define como la compra o venta de cosas espirituales a simón el mago que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles pero como les dije Pedro les responde esto está en el catecismo les leí la biblia este es el catecismo numeral 2121 vaya tu dinero a la perdición y tú con él pues has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero así se asusta así se ajustaba a las palabras de Jesús gratis lo recibisteis dadlo gratis así que no se negocia con nada de eso ni tampoco con los rosarios es lo que comentaba los rosarios las cruces todo eso está bien que se venda no hay problema digo en el aspecto de que hay una gente que abusa 20 dólares un rosario sabiendo que te costó 50 centavos que diría Jesús eso está robando uno ese es robo y está en los mandamientos es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o dueño pues tiene su fuente en Dios solo es posible recibirlos gratis gratis gratuitamente de él fuera de las ofrendas hay ofrendas eso sí dice fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente el ministerio no debe pedir nada por administración de los sacramentos y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de la pobreza la autoridad competente puede fijar estas ofrendas atendiendo al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la iglesia el obrero merece su sustento Mateo 10 10 ahí está diciendo de ofrenda se puede ofrendar pero no se debe exigir también hay los que piden del diezmo los que te engañan también los hermanos protestantes ahí piden el diezmo y les quitan no no por favor tenemos que discernir tenemos que estar en oración tenemos que que ser la pues la santa misa los sacramentos estar en oración constante porque solamente eso nos va a ayudar a discernir lo que está bien en lo que está mal cuando vamos a algún congreso y te piden dinero y está bien pero tampoco hay que abusar eso a mí para mí no no es de Dios como cuando llegó Jesús y les pegó ahí a los que están haciendo negocios su casa era una casa de oración no de robo mucha gente que se mete nada más para pedir ofrendas o no pedir ofrendas sino ya casi casi cobra y eso eso hermanos realmente si si estoy denunciando estoy denunciando y aquí está bien claro no estoy inventando nada todo está en la Biblia y uso el entonces para cerrar porque pues ya no les pude dar más más citas tengo primera de Timoteo 4 del 1 al 3 el espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe por prestar atención a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas engañados por la hipocresía de los embusteros que tienen cauterizada su propia conciencia ahí está clarísimo aquí no se debe ni explicar muchos que engañan y número 5 bueno les doy la última que es Apocalipsis 10 Apocalipsis 9 capítulo 9 versículo 20 los demás hombres los que no murieron en las plagas ni se arrepintieron de las sobras de sus manos dejando de adorar a los demonios y a los ídolos de oro de plata de bronce de piedra y de madera que no pueden ver ni oír ni caminar tampoco se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus robos palabra del señor te alamos señor gloria a ti señor Jesús bueno voy a cerrar con esto para no hacerlo ya me alargué pero más o menos para que vean que está en el catecismo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas no lo traiciones con esos horóscopos ahora está de moda ya no hay horóscopos ni leen en el periódico pero bien que ponen ahí sus adivinaciones y la gente no se da cuenta muchos veo que ponen que te dice la biblia o que te dice juanito o chanito y ya ahí aparecen lo que le dice eso es una una superstición también porque estás ahí apoyando a ver que te dice que estás investigando que te va a decir ponte a orar mejor y reza y el señor te va a hablar en su palabra él te va a decir pero esos jueguitos que están ya de moda y que hasta los postean y todo ahí te das cuenta que tiene que no no este no están muy enfocados en lo dice ay es que es un jueguito pues así se empieza un jueguito ay no no más voy a perder un jueguito no estamos traicionando amarás al señor con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas el primer mandamiento llama al hombre para que crea en Dios espere en él y lo ame sobre todas las cosas al señor tu Dios adorarás Mateo 4 10 adorarás a Dios orar a él ofrecerle el culto que le corresponde cumplir las promesas y los votos que se le han hecho son todos ellos actos de la virtud de la religión que constituye la obediencia del primer mandamiento el deber de dar a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado el hombre debe profesar poder profesar libremente la religión en público o en privado el culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del verbo de Dios no es contrario al primer mandamiento no se vayan a confundir ahí es lo de las imágenes así que dice el culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del verbo de Dios no es contrario al primer mandamiento porque nosotros sabemos que ahí no está Dios ya sabemos dónde está Dios y a quién le debemos rendir rendir cuentas bueno entonces si tú eres de esas personas que de alguna manera has hecho o sigues en esas supersticiones pues yo los invito a que dejemos eso y que entreguemos ahorita mismo todo todo al Señor les voy a compartir este canto y vamos a entregar nuestra vida y a decirle perdón Señor líbranos líbranos de todo mal de esas puertas que abrí sin querer porque yo no yo no yo no sabía pero ahora que ya lo sabes vamos a a entregarle todo y y a tratar de no volver a hacer de caer en esas supersticiones y de negar al Señor que Él es el único que se haga su voluntad y no la nuestra siempre no vamos a recurrir a a esas cosas falsas que nos muestra el mundo porque ahí no está Dios Señor aquí está mi vida con todo lo que tengo con todo lo que soy ven a poner tu mano poderosa tu mano sanadora aquí en mi corazón y saname Jesús tú lo puedes hacer de misericordia de mí abre mi corazón a tu amor a tu perdón libérame libérame y saname Señor yo sé que en tu presencia delante de tu rostro es donde fuerte soy te entrego hoy mi corazón entero te pido te pido que lo llenes con tu infinito amor y saname y saname y saname tú lo puedes hacer de misericordia de mí abrí abre mi corazón abrí mi corazón a tu amor a tu perdón libérame y saname Señor libérame y saname Señor gracias 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 Señor por este día gracias por permitirme compartir este tema con mis hermanos y no queremos volver a pecar Señor queremos confiar en ti y amarte solamente a ti Señor amarece al Señor con Dios con toda tu fuerza y saname Jesús tú lo puedes hacer de misericordia de mí abre mi corazón a tu amor y a tu perdón libérame y saname Señor libérame y saname Señor bueno buenas noches que descansen regresemos al amor al Señor de señores al único que tenemos que alabar adorar y glorificar San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tu príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén ave María purísima sin pecado concebida ave María purísima sin pecado concebida ave María purísima sin pecado concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta luego hermanitos y si tienen algún comentario o algo que se me pasó o les o alguna pregunta estoy aquí en lo que yo pueda ayudarles de lo que lo poco que sé se los voy a compartir bendiciones chao y ¡Gracias!